Suscríbete al canal de Luis77 Espinosa Maza su canal estará en la descripción del vídeo y si te gusta su contenido su acríbete. Hola gente como están estamos en un nuevo vídeo donde hablaremos del capítulo 102 de Dragon Ball Super. Empecemos. En la revista Weekly Jump se ha filtrado y se ha revelado el título y resumen del episodio 102 de Dragon Ball Super. Título. El poder del amor explota. Una guerrera mágica del universo 2. Aquí vemos a Brienne unas de las guerreras del universo 2. Y vemos que está transformada. Y también vemos una imagen donde está Vegeta y Brienne. Que tendrán una buena batalla. Y por otro lado vemos a número 17 que en este capítulo todavía seguirá en pie. Brienne se fusiona con sus compañeras de equipo Sanka y Sur para convertirse en Ribrien. Sinopsis. Feroces batallas continúan en el torneo del poder. Brienne. Brienne, la guerrera del universo 2, se fusiona con sus compañeras de equipo Sanka y Sur para convertirse en Ribrien. ¿Cuál es su verdadero poder? Mientras tanto, el androide 17 en este capítulo juzga demasiado mal la situación latente e intenta atacar inmediatamente. Mientras Brienne se está transformando, el androide 17 acude a atacarla sin piedad alguna, aprovechando que aún no completa la transformación. El universo 2 critica al androide por atacarlas desprevenidamente, incluso Goku también lo critica. Mientras tanto, el androide 17 en la imagen oficial que se ha revelado desde la WC Shonen Jump, se confirma que Brienne es una guerrera mágica del segundo universo. A su costado, vemos la futura pelea que tendrá con Vegeta, tal cual lo vimos en el opening diario de la serie animada. Sponsored, links recomendados de Next Blockbuster Medical de Vice. Hasta el próximo video.